Antes corrías. Ahora vuelas. Antes era entrenar. Ahora es luchar hasta el final. Antes eras un número. Ahora eres un apellido. Antes veías las estrellas. Ahora eres una de ellas. Antes jugabas en Coyique. Ahora en el primer mundo. Antes era un sueño. Ahora es realidad. Todo cambió menos lo que llevas dentro. Gatorade.